Y coloca aqui rapido, a ver, no, no, a chance, ya le habamos puesto... ...1945, marico. Relajado. Ay mi... ¡Ay mi madre, marico! Verde, verde, verde oscuro, verde oscuro, verde oscuro, marico. Nah, marico, no vamos a ganar, chao. Verde oscuro, marico. Así van a ser todo, marico, me lo imagino ya, van a ser... ...historica literalmente. Verde oscuro, marico. A todos hayan...